Soy de aquí del barrio, nosotros estamos haciendo la denuncia sobre el acantarillado, nosotros pagamos acosar al acantarillado, estamos en una zona residencial donde nos cobran los impuestos caros y no es posible que estén saliendo los baños, los olores a esta quebrada y aquí hay zancu. Ahorita por ejemplo no está negro porque ha llovido, ha llegado la quebrada y no está negro, y después está siempre lleno de residuos, incluso de la cascada o de la cervecería Astra en las noches, me parece que todos los aguas residuales lo botan aquí y sentimos el mal olor, aparte hay niños que están con fiebre, con vómitos, ahora con el dengue también nos preocupa, hay mucho zancudo, no se puede dormir realmente en la noche, parece un enjambre. de zancudos y nosotros nuestro reclamo es de que no podemos estar en pleno centro con COSAL que nos ponga la quebrada o los desagües a esta quebrada, cuando nosotros pagamos. Y aparte también nos preocupa, hace el 2005, 2006, no me acuerdo en la gestión de Mario Cosi, me parece que dijeron que iba a haber unas obras de magnitud que se iban a enlazar todas las aguas negras y pusieron todo esto, tenemos un acantarillado grande que han puesto unas cámaras y están sin uso ahí, yo no sé, tal vez no saben algunos, pero deberían darle uso porque eso era supuestamente iba en el azar y ahorita estas aguas negras van pues al río, también están contaminando y esa es nuestra preocupación, por demás por el dengue también. ¿Hace supuesto por parte del personal de COSAL que les ha dicho? Ya ha hecho nuestra presidenta varias veces las denuncias, no podemos nosotros seguir pagando, incluso miren la otra calle de allá tienen cámaras sépticas, están dando uso de cámaras sépticas, imagínense en pleno centro vamos a estar con cámaras sépticas y queremos que nos dé la solución, la presidenta ya mandó varias cartas y ninguno ha podido responder a la fecha, ahorita nos indican que autoridades nacionales a ver si es que hacen algo y por eso hemos salido como vecinos. Bueno, ahorita en realidad estamos en plena inspección de lo que es la quebrada aquí a solicitud del barrio San Jerónimo, nos han hecho la solicitud de que podamos venir al lugar y ver, ya que existe una gran contaminación, hemos visto, ustedes han podido ver ahí al pasar, están cayendo las aguas residuales, todo aquí a la quebrada, prácticamente todo lo que sale de los baños están bajando a la quebrada y esta quebrada desemboca también al río Guadalquivir, ¿no? Entonces realmente es un problema de contaminación demasiado grande que hemos venido a verificar y bueno, a partir de eso nosotros también dando respuesta en primer lugar, estar en el lugar y a partir de eso activar los mecanismos que correspondan y hacer llegar las notas a las autoridades que tienen que dar respuesta en cuanto a esta contaminación. Es grave la contaminación que existe y además la proliferación de mosquitos. Así es, hay bastante, no solamente aguas residuales, sino que también hay tema de basura y todo eso lo que hace de que muchos, sea un criadero de mosquitos, ¿no? Estamos con el tema del dengue que está cada vez más grande, creciendo el tema de los que están enfermos con dengue, entonces es una preocupación, es una preocupación no solamente para el barrio, sino para toda la población, entonces esperamos realmente de que lo antes posible se pueda dar respuesta. Nos han hecho llegar a nosotros una cantidad de notas que han hecho llegar al gobierno municipal que hasta el momento no han dado respuesta. ¿Se va a sancionar? ¿Es que es una manera de solucionar este problema? Sí, nosotros vamos a hacer llegar, según después de la inspección, vamos a hacer llegar las notas correspondientes al gobierno municipal y a las autoridades que correspondan para que den respuesta lo antes posible a esto. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me amarga, sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos, porque si me ata tendrá que ser olvido, llegará el día en que no me han de recordar, pobre de mí, ni mis seres más queridos. ¡Suscríbete al canal!